Ya Morena entregó la mitad de su presupuesto para que sea utilizado en la emergencia sanitaria, 785 millones. El PRI acepta entregar la mitad de su presupuesto si se forma un fideicomiso encabezado por la sociedad civil y el INE. Ojalá y lo formen rápido. Y aquí vamos a ver cómo avanzan en la formación del fideicomiso con la sociedad civil y con el INE. Pero hasta ahora no ha caído nada. El PAN no acepta donar la mitad, quiere cambiar la ley para comprar y entregar directamente equipo médico, pues también que ya presenten la iniciativa. Y vamos a estar aquí dándole seguimiento para ver cuándo esto se cumple. El PRD no acepta devolver la mitad de sus prerrogativas. Preguntará al INE si puede entregar donaciones en especie a fundaciones. También vamos a esperar que el INE conteste esta solicitud del PRD. PES aceptó la propuesta y se prepara una propuesta a la vez para reducir su presupuesto y donar tres meses de salario de sus legisladores. Esperamos. Los demás partidos no se han pronunciado.